Son 10 años en Valladolid en marcha, 50 años de la Fundación Científica y 60 años de la presencia de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid. Una marea verde inunda las calles de Valladolid en una demostración de solidaridad con las personas con cáncer y sus familiares y apostando también por la investigación. Debemos, una vez más, recordar nuestro axioma. A más investigación, más vida y a más investigación, menos cáncer. Hoy estamos y contamos con la presencia del doctor Javier Robles. Su investigación, que ahora nos dará los detalles de las mismas, está y estará financiada por las aportaciones que hacemos los valles soletanos. Hace unos días nos comunicaron que está teniendo unos resultados importantes en su investigación. Gracias, Javier, y enhorabuena. La salida de la marcha estará situada en las pistas deportivas del Paseo del Campo Grande y el recorrido, como años anteriores, será de aproximadamente 5 kilómetros, respetando en todo momento las medidas de seguridad frente al COVID, siendo obligatorias la mascarilla y mantener la distancia interpersonal. En la primera línea se situarán quienes vayan a hacer la prueba corriendo y en la segunda línea de salida se situarán quienes realicen la marcha andando. Como todos sabemos, la marcha tiene un carácter lúdico-deportivo y no competitivo. La inscripción tiene un coste de 5 euros cuya recaudación irá destinada a la investigación oncológica y se podrán formalizar a partir del 25 de octubre al 5 de noviembre en la calle Claudio Moyano 28 bajo, junto a nuestra sede, en el Corte Inglés y en Hipercor, como en años anteriores. Y a los 25.000 primeros inscritos se les hará entrega de una camiseta y al resto se les dará otro detalle. Este año, por cierto, en la línea de meta, en esta ocasión, por medidas sanitarias, no entregaremos ni fruta ni bebida. Efectivamente, la pandemia nos privó el pasado año de salir todos juntos a las calles a recorrer los 5 kilómetros de la marcha contra el cáncer, que tuvo que ser sustituida por una marcha virtual con la que se mantuvo la continuidad de la prueba. Pero lo cierto es que echábamos de menos en fundarnos la camiseta verde que identifica a los participantes de la marcha contra el cáncer y sumarnos a otros miles de participantes en el paseo central del Campo Grande para iniciar el recorrido habitual. Afortunadamente, la normalidad va retornando poco a poco y ya tenemos aquí una nueva edición de la marcha, de manera que el domingo 7 de noviembre, manteniendo las medidas de seguridad necesarias, las calles de Valladolid se volverán a llenar de andarines y corredores solidarios. Así debe ser porque el cáncer sigue ahí. La crisis sanitaria por la COVID-19 no debe hacernos olvidar que cada año casi 280.000 personas son diagnosticadas de cáncer en nuestro país, por lo que la lucha contra el mismo no debe cejar. De ahí la importancia de esta marcha que, además de fomentar hábitos de vida saludable, recauda fondos para seguir avanzando en la investigación oncológica. En esta ocasión, las aportaciones de los participantes en la marcha se utilizarán en la ayuda concedida al doctor Javier Robles, quien posteriormente nos ilustrará sobre su línea de investigación. Y por lo que me ha contado dentro, tiene buenas noticias que contarnos. Aprovecho esta oportunidad para destacar una vez más la magnífica labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer en su infatiable lucha para frenar esa enfermedad y en favor de las personas a las que se les ha detectado esa enfermedad, porque estas necesitan la impagable ayuda que los profesionales y los voluntarios de la Asociación prestan. Y ese reconocimiento al buen hacer de la Asociación ha de ser necesariamente correspondido desde este Ayuntamiento y desde la Fundación Municipal de Deportes con el decidido apoyo que prestamos, como siempre, a la difusión, organización y desarrollo de la marcha contra el cáncer que tiene lugar en Valladolid. Quiero recordar que cada una de las ediciones precedentes de esta marcha en su formato tradicional ha ido marcando un récord en el número de inscritos hasta alcanzar en el año 2019 la cifra de 56.478 participantes, lo que la mantiene como la marcha de las que organiza la Asociación Española contra el Cáncer con más corredores y andarines inscritos de todas las que se celebran en España. Estoy convencido de que los vecinos y vecinas de Valladolid responderán con generosidad, una vez más, a la llamada de la Asociación Española contra el Cáncer y, por qué no, volverán a batir todos los récords de solidaridad establecidos. Con esa esperanza, cedo la palabra a Artemio Domínguez, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid. Posteriormente, intervendrá Javier Robles, científico, cuyo proyecto de investigación se verá beneficiado por los fondos que se recauden en la marcha. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, gracias. Bueno, estimado alcalde, gracias por tus palabras. Soy Javier Robles, como indicaban antes, el investigador agraciado de la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Lo primero, dar las gracias a la asociación por darme la oportunidad de estar aquí y, gracias a la ayuda que me concedieron hace dos años, puedo estar aquí. Sobre todo, la confianza que ellos han depositado en mi proyecto y en mí como persona para realizar la investigación. Yo trabajo en el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca y estamos centrados fundamentalmente en el estudio de un tipo concreto de linfoma. Un linfoma que está muy poco caracterizado, cuyas tasas de supervivencia son bastante escasas en aquellos pacientes que lo tienen. Y es por ello que es fundamental que se estudie este tipo de linfomas para poder mejorar. Sobre todo, lo importante es llegar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Como comentaba antes el alcalde, además, podemos afirmar que en la última semana, incluso hoy va a ser público en redes sociales y notas de prensa, hemos publicado un artículo científico en el cual lo que estudiamos se ve reflejado y reconocido por la comunidad científica. Nosotros estudiamos una proteína que, haciendo un símil con un coche, dependiendo del tipo de tumor, puede actuar o bien como acelerador del tumor o bien como freno del mismo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto fundamental? Favorecer cuando es freno, ¿no? Cuando puede actuar como freno para poder parar el desarrollo de ese tumor. Entonces, parte de estos trabajos van a ser publicados en esta semana y hemos catalogado una serie de alteraciones que ocurren en este gen que favorecen la formación de este tipo de linfomas. Lo interesante de nuestra investigación y, además, tengo que agradecer a mi equipo de trabajo allí en Salamanca, es que hemos desarrollado un modelo animal, nosotros trabajamos con ratones, fundamentalmente, que presenta, que recapitula la mayoría de las características que presentan los pacientes humanos que tienen este tipo de linfoma. Esto es fundamental porque nos va a permitir, y este trabajo nos va a permitir, abrir una puerta para el tratamiento farmacológico de este tipo de linfomas en pacientes. Al final, es el objetivo final. Nosotros estamos en un laboratorio, evidentemente, trabajando con tubos, con pipetas, etcétera, con ratones, pero el objetivo final es llegar al paciente, llegar y mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, la investigación básica es fundamental. Y, por ello, la ayuda de la ECC y la renovación de su confianza hacia mi proyecto, hacia mí como persona, es fundamental para poder continuar en los próximos dos años mi investigación. Y no olvidarme, por supuesto, de la gente, que sepa la gente que, por ejemplo, va a ir a la marcha, que ese dinero que dedican para la inscripción saben que va a repercutir en este tipo de investigaciones. Y, al final, si se investiga, vamos a poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, vamos a poder avanzar en tratamientos farmacológicos para parar este tipo de cánceres. Y, como dice el lema y como dijo el presidente, investigar es vivir. Y, por tanto, animar a la gente a participar en la marcha, animar a la gente a donar dinero para la Asociación Española contra el Cáncer, porque el trabajo que hacen a nivel de promocionar y favorecer la investigación en cánceres es esencial. ¡Gracias!